Hey, aquí donde nos ven, con el estilo al cien, si, aunque algunos no creen, mira mi color y mi flow que yo vengo de esa la onda, ay, mano arriba, hey, que yo vengo de esa la onda, mano arriba, hey, que yo vengo de esa la onda, ay, mano arriba, hey, que yo vengo de esa la onda, mira mi color y mi flow que yo vengo de esa la honda, este pueblo no se rinde mucho menos se deja desde el parque nos vamos pa la playa y pasamos por donde mi tía conchita pa' llevar otaya, ah, como en los tiempos de paseo Bailando currulao en la global en los recreos Si, atuneo pa' los paseos Y nos vamos por el puente de la tienda de liceo Salaonda, tierra de gente querida Muy trabajadora, luchadora y bendecida Saludos para el dandy, el hijo de Nemeso Y a todos mis amigos, compañeros de colegio Salaondita, hoja blanca, chorrera Llanaje, la tola, sabinga, mosquera Donde el tapau de pescao nunca falla Toma que ni salaondeño Vaya donde vaya Es un pueblo del pacífico postrado junto al mar Su nombre es a la onda de gente humilde y de al De comida estamos bien porque Dios nos ha dado En el monte está el arroz, en el mar está el pescado Tiene al frente una montaña de paisaje natural Bella y hermosa playa como apurte cascajal Lo más importante de nuestra región Es el amor de su gente por lograr la educación Maitría, discípulo de Bles Creyente punto siete, yo al eso que lo que Hicimos esta canción de corazón Y quien te produce, Casey la voz Salaonda, mano arriba hey, que yo vengo de Salaonda Mano arriba hey, que yo vengo de Salaonda Mano arriba hey, que yo vengo de Salaonda Mira mi color y mi flow que yo vengo de Salaonda Tierra de pescadores y cantores La gente camina, rimo de los tambores Francisco Pizarro es una tierra sin igual El cariño de su gente es algo sobrenatural A son de marimba, cunulo y maraca Se forma el arrullo con mi tía Martina y Juanca Lo que vende doña Nuri es una berraquera Si pruebas un pan de coco se te quita la loquera Doña Pría con su tortilla y su talla bien sabrosa Hace calor a Beneluna Gracias por ver el video